Música Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con este seminario, Mujeres, Poder y Utopía, en la obra de Gioconda Belli. Para el día de hoy nos toca hacer un repaso sobre la narrativa de esta escritora nicaragüense y nos vamos a enfocar en tres novelas principalmente. Vamos a mencionar una cuarta. Sin embargo, antes de comenzar el día de hoy, quiero contestar una pregunta que me llega desde el campus Toluca, de la doctora Maricruz Castro, colega mía en ese campus. Quisiera comentar, leer esta pregunta y contestarla. La pregunta va en este sentido. El cuerpo femenino y sus posibilidades eróticas es un tema muy relevante en toda la obra poética de Gioconda Belli. ¿Cómo ligas estas alusiones a la maternidad corporal de lo femenino con la del cuerpo social y sus vicisitudes políticas? Bueno, yo creo que en todo momento hay una arista de visiones sobre la mujer en toda la obra de Gioconda Belli, tanto en su poesía como en la narrativa. Un aspecto que resalta mucho es la mujer independiente, desenvuelta, que lucha por la libertad de su país, por la liberación, en este caso de Nicaragua. Pero también hay una vertiente de la mujer en su papel de madre, la mujer que cumple con el papel de la maternidad, con el papel de la familia. Y esto no deja de ser importante, no solamente porque hay poemas dedicados a ellos, a estos temas, sino también por la vida misma de Gioconda Belli. Ahora bien, también el concepto de maternidad podemos verlo en un sentido más amplio. Esa empatía social que encontramos de preocuparse por el otro, social por los desamparados, los humildes, los obreros, también está muy presente. Entonces, por extensión podemos decir que ese sentido de la maternidad tiene una repercusión social en la obra de ella, tanto en la poesía como en la narrativa. También el aspecto erótico tiene múltiples manifestaciones en su obra. El más importante es el del papel de la mujer, de la mujer generalmente es una profesionista la que aparece en las novelas de ella, una mujer desenvuelta, firme, segura. También aparece en algunos casos personajes que tienen preferencias sexuales por la mujer misma, el tema del lesbianismo. Yo creo que en ese sentido el erotismo ella lo ve como una cosa que observa, pero principalmente se ve en su obra la mujer que tiene una pareja. Esa es la imagen principal, la mujer segura que tiene una pareja que se enamora. Y también está otra faceta del amor, que es el amor hacia los hijos, el amor hacia los desamparados, que tanto aparece en toda su obra, tanto en la poesía como en las novelas. No sé si con esto contesto. También hay otro aspecto que valdría mencionar, que es el de la relación de la mujer con los personajes que utilizan el poder de manera perversa. Esto aparece mucho en las obras de ella. Por ejemplo, el personaje del general Vela, que vamos a mencionar luego más detenidamente, en la novela La Mujer Habitada, el personaje del magistrado Jiménez en El País de las Mujeres, son personajes nefastos, que secuestran mujeres, que utilizan a la mujer con un propósito de prostituirla, que creen que la mujer es para un juego sexual nada más, que minimizan el sentido de la mujer, toda la humanidad que una mujer puede comportar, y no solamente eso, también la dignidad de la mujer. Entonces, hay muchas aristas en el tema del erotismo y en el tema del papel o de la imagen que esta escritora tiene de la mujer. Bien, en el día de hoy vamos a comenzar con la ubicación de estas novelas que vamos a ver, las novelas que vamos a discutir son La Mujer Habitada, El Infinito en la Palma de la Mano y El País de las Mujeres, pero también vamos a decir algunas cosas sobre la novela Aguazlala, Memorial del Futuro. Y lo que yo quisiera, en principio, es ubicar el lugar histórico, estético, en el que podemos poner la figura de Gioconda Belli. Podemos decir que, aunque no aparece en el libro de Donald Shaw, este libro que ha establecido unas clasificaciones sobre los escritores, se titula el libro Nueva Narrativa Hispanoamericana, Boom, Post-Boom, Postmodernidad, Postmodernismo. Aunque no aparece el nombre de ella entre los escritores del post-boom, pudiéramos decir que ella pertenece a ese grupo, a ese grupo de escritores. Sobre todo lo podemos decir a partir de que ella empieza a publicar novelas, porque generalmente estas distinciones de Boom, Post-Boom parten de la producción narrativa. Recuerden que el Boom fue un movimiento, o más bien un fenómeno que se dio en América Latina sobre autores que eran narradores. Entonces, a partir de La Mujer Habitada, podemos ubicarla a ella como una escritora del post-boom. Bien, dos razones me llevan a esta conclusión. En primer lugar, que estos narradores, Isabel Allende, Antonio Escármeta, Rosario Ferré, Mempo Yardinelli, Gustavo Sainz, entre otros, nacieron todos en los años 40. También podemos decir que estos escritores del post-boom, todos guardan una relación cercana en las fechas de nacimiento. Tal vez salvo Luisa Valenzuela, que es un poquito anterior. Entonces, eso ya nos da una idea de que podemos ubicarla dentro de este grupo. También podemos pensar en el hecho de que este grupo surge, sobre todo después del problema de las dictaduras militares. Recuerden que el boom es anterior a las dictaduras militares. En el año 73 en adelante, en esos años de los 70, se dan las dictaduras militares del cono sur. Y estos escritores, sobre todo, aparecen en los 70, los 80. Pero también hay otro aspecto que puede detectarse parcialmente en la obra de Yoconda Belli y que nos sirve para ubicarla dentro de los escritores del post-boom. Y son algunos de los temas que ella maneja. Por ejemplo, entre los temas que Donald Shaw ha visto o ha advertido en la obra de los escritores del post-boom, tenemos el de la sexualidad como tema privilegiado. Esto es muy cierto, muy cierto en la obra de Yoconda Belli. La exuberancia vital, es decir, la afirmación de la vida frente a sus limitaciones. La espontaneidad, la cotidianidad como tema y como escenario. La fantasía, es decir, la aceptación de la cotidianidad como punto de arranque para la fantasía. La coloquialidad o el coloquialismo en el discurso de los personajes. La intrascendencia, es decir, una desproblematización de la humilde cotidianidad. Entonces, son algunos de los rasgos que Donald Shaw encuentra o atribuye a los escritores del post-boom. Ahora bien, si alguna de estas características no pudiéramos atribuirlas, o fueran cuestionables en la obra de Yoconda Belli, si al menos hay un aspecto que yo considero que es importante para ubicarla a ella dentro de los escritores del post-boom, y es que estos escritores, en estos escritores encontramos una relajación de la tendencia a utilizar mucho la técnica, de esa sofisticación técnica que encontrábamos en los escritores del boom. Los escritores del boom eran grandes experimentadores, tenían muchas técnicas narrativas. En cambio, los escritores del post-boom las utilizan de una manera mucho más libre y no tienen esa obsesión o esa compulsividad de hacer una obra con una técnica narrativa sorprendente. A ellos les interesa más la temática, de los problemas que hay en sus sociedades. Entonces, yo creo que en este aspecto sí podríamos ubicarla a ella como parte de los escritores del post-boom. De hecho, esta característica podemos encontrarla en La Mujer Habitada, su primera novela. Vamos a hablar de esta novela y primeramente voy a dar de manera general una idea de lo que trata esta novela. Bueno, es la novela de una mujer arquitecta, una mujer joven, Lavinia, lleva el nombre de una de sus hermanas, y esta mujer consigue un trabajo al principio y empieza a tratar a los compañeros de trabajo. Se enamora de uno de ellos, Felipe Iturbe, y resulta que Felipe Iturbe está involucrado en el movimiento sandinista. Y le confiesa su filiación. Y al mismo tiempo ella se convierte, se convierte al sandinismo, pero no se lo dice al principio a Felipe, y empieza a leer literatura revolucionaria. Posteriormente se lo dice. Y se involucra, ella se involucra en muchas actividades, inclusive en un acto de conspiración que se va a hacer contra un militar importante, el general Vela. Y entonces la historia es de cómo esta mujer poco a poco, como una forma de solidaridad o de convencimiento y compromiso con su país, se va involucrando en el movimiento revolucionario hasta participar en esta conspiración en la que finalmente muere. Bien. También la novela, la novela tiene un elemento interesante que es que se va intercalando la historia de una pareja, es como un mito indígena, Itzá y Yarince, que son una pareja que luchaban contra los conquistadores españoles y va apareciendo el papel de esta mujer que incluso llega a formar parte de un árbol, de un naranjo que está en el jardín de la viña y posteriormente ella en un momento baja algunas naranjas de este árbol, se toma el jugo y empieza como a transformarse. Entonces, juega un papel importante esa dimensión cíclica del tiempo que se da a través del espíritu y que la constituye a ella. Por eso es que esta novela se llama La mujer habitada, por esa presencia que llega al personaje de la viña. Bien. Yo quisiera, para analizar esta novela, quisiera, en primer lugar, utilizar tres criterios que me van a servir posteriormente para analizar las otras novelas. Los tres criterios que quisiera comentar aquí de esta novela, La mujer habitada, son el realismo entendido como la ficcionalización de acontecimientos reales. Ese es el primero, el realismo entendido como ficcionalización de acontecimientos reales. En segundo término, la dimensión épica de la mujer como protagonista. Y en tercer término, el manejo del tiempo cíclico como fuerza cósmica de regeneración con consecuencias utópicas. Entonces, hay tres elementos, esos son los tres criterios, los tres elementos que me interesa ver en esta novela. Los repito, son el realismo entendido como la ficcionalización de acontecimientos reales, la dimensión épica de la mujer como protagonista y el manejo del tiempo cíclico como fuerza cósmica de regeneración con consecuencias utópicas. Bueno, lo primero que, el primer criterio que vamos a examinar aquí es que esta novela tiene elementos que fueron sacados de la realidad. Es una novela que tiene muchísimos elementos de experiencias vividas por Yoconda Belli. En la autobiografía de Yoconda Belli podemos encontrar, podemos ir entresacando muchísimos datos que ella nos da, que revelan cuán colmada de esos aspectos históricos o autobiográficos está esta novela. Les voy a mencionar tan solo algunos y les voy a mencionar el más importante también. Por ejemplo, el aprendizaje de memoria de un panfleto sobre medidas de seguridad que le entregó a Yoconda Belli, uno de los guerrilleros, aparece en esta novela cuando a la viña, cuando la viña decide trabajar por el movimiento sandinista y tiene este panfleto, lo tiene guardado en el techo del baño, en una parte, en un hueco que hay en el techo del baño y lo lee y se lo aprende y lo vuelve a poner ahí porque no quiere que su compañero Felipe se entere. Y también por el hecho de que pueden allanar la casa también. Otro aspecto también es el juramento sandinista. y el entrenamiento con armas que aparece en la novela y que también sucedió en la vida de Yoconda. Esto es otro dato también que aparece en la novela. También en la autobiografía de Yoconda aparece el dato de una amiga llamada Andrea que era de su misma clase social y estaba involucrada en el movimiento sandinista y tenía un novio de nombre Ricardo que fue asesinado y Andrea siente mucho esa pérdida y luego la envían en exilio a México. Y esta situación de una mujer joven de su clase social que pierde a su pareja aparece también claramente en la novela La mujer habitada porque Felipe y Turbe el novio de ella ellos se quieren mucho aunque tienen ciertas desavenencias por cuestiones del trato de él como hombre pero en un momento dado en la novela le disparan y llega a la casa herido y ella trata de salvarlo pero muere en sus brazos. Entonces esta idea de la muerte del ser querido del novio de la pareja en el proceso de lucha de los sandinistas también es un motivo que aparece que está en la vida y en la autobiografía de Yoconda Belli que aparece en esta novela también aparece Un niño bien de la clase social de Yoconda Belli que aparece como uno de los reclutados del movimiento sandinista pero el más importante de los motivos de esta novela que lo podemos encontrar en la vida de Yoconda Belli es el golpe grande que los sandinistas decidieron hacer en 1974 con el propósito de obtener un reconocimiento internacional de que el sandinismo estaba vivo y también de pedir la escarcelación de algunos de los guerrilleros cosa que fue que ocurrió tal cual se lo habían ellos propuesto entonces este golpe grande en un día de navidad de los días de navidad en diciembre ocurrió en 1974 y aparece en la novela de hecho es el momento culminante de la trama de la novela nada más que hay algunas diferencias por ejemplo en la realidad era el director del Banco Central de Nicaragua y en cambio en la novela es el general Bela otro aspecto también es que ambos tanto el director del Banco Central como el general Bela tenían un arsenal en la casa un arsenal de armas y esto llega a formar un papel llega a tener una importancia muy grande en la intriga que se va tramando en ese momento en que van a saltar o a conspirar en la casa del general Bela entonces este es el aspecto del realismo de los acontecimientos sacados de la realidad y ficcionalizados en la novela este es el primer criterio que yo quería mencionar la novela tiene esa fuerza realista porque muchos de los hechos fueron sacados de la realidad de ese proceso crítico que fue el paso de la disolución de la dictadura somocista al surgimiento de un gobierno fundado en el sandinismo bien hay algo que vale señalar de este tema porque aquí en este primer criterio podemos ya señalar el tema del poder podríamos decir que un tema central en esta novela es el tema del poder el tema del poder y cómo derrocarlo ya que la viña y los guerrilleros están luchando contra esa dictadura entonces aquí tenemos el tema del poder y esto nos lleva a pensar que esta novela bien podría ubicarse entre las llamadas novelas de la dictadura o novelas del dictador en américa latina ha existido una gran tradición de novelas sobre la dictadura o sobre los dictadores en algunas de ellas el dictador aparece en primer plano en la historia por ejemplo el otoño del patriarca yo el supremo o la fiesta del chivo y en otras en cambio aparece el el dictador mencionado apenas no aparece como una figura central pero se ve como algo amenazante hay un libro que bueno que ustedes pueden consultar bueno hay varios trabajos pero el libro de Adriana Hernández Sandoval sobre la dictadura en la novela hispanoamericana que da unas características sobre esta vertiente de la de la novela hispanoamericana Adriana Hernández Sandoval Muy bien el segundo criterio de análisis que quiero proponer sobre la mujer habitada es el de la dimensión épica de la mujer algo que es llamativo en los personajes de de las novelas de Belly es que las mujeres son mujeres fuertes seguras y que luchan luchan con un propósito moral de destruir un orden social injusto pero también aquí aparece algo importante que es que esas imágenes esa imagen de las mujeres en sus novelas buscan resaltar la igualdad de valor y capacidad respecto al hombre en otras palabras al resaltar a la mujer como una mujer valiente una mujer que tiene valor que tiene que tiene una seguridad interior que es capaz de salir de las adversidades como el hecho de que le maten a su novio por ejemplo y que se lance a luchar contra el orden imperante esto es es muy importante porque le da una dimensión épica al personaje de la mujer generalmente cuando pensamos en una dimensión épica en la literatura pensamos en hazañas pensamos en un héroe casi siempre tenemos una imagen masculina de la dimensión épica pero aquí surge la mujer con una dimensión épica pero ello no demerita el hecho de que son mujeres con un sentido con un sentido de empatía con mujeres que también se manifiestan en un sentido sentimental en un sentido amoroso o en un sentido maternal entonces todo eso es importante también pero son mujeres con una fuerza y con una autoridad moral muy fuerte bien entonces con este aspecto de la dimensión épica lo que hace ella es contrarrestar la imagen débil que comúnmente se le atribuye a la mujer desde la perspectiva androcéntrica es decir generalmente se piensa que la mujer es el sexo débil pero esto es una cuestión que para nada es absoluta bueno de hecho no es cierto la mujer tiene sus fortalezas el hombre puede tenerla puede haber hombres débiles puede haber mujeres débiles entonces la debilidad no es una cuestión de sexo recuerden que el género o el sexo es una construcción cultural entonces esta idea de la mujer débil es una construcción cultural que no tiene una objetividad bien entonces en esta novela la vine al arcón la protagonista y también Flor otro personaje que aparece aquí que es una guerrillera las dos son mujeres decididas y fuertes son mujeres que luchan mano a mano con los hombres ahora algo interesante que también vale la pena mencionar es que en esta novela los guerrilleros tienen un respeto muy grande por las mujeres no se ve un poco se ve el tema del machismo en el personaje de Felipe el novio que no quiere que se involucre que como que al principio la subestima de que ella no debiera y ella se revela ante eso pero los guerrilleros aquí todos aparecen con mucho respeto hacia el papel de las mujeres están luchando como se decía en esos tiempos codo con codo mano a mano por derrocar al dictador bien el tercer criterio de análisis que quiero mencionar aquí es que en esta novela como dije ya hace un momento se intercala a manera de un contrapunto la historia de amor de Itzá y Yarince este es un mito indígena que ella lo va incluyendo a lo largo de la historia y que tiene una función que cumplir respecto al papel que cumplen Lavinia y Felipe la historia que aparece en primer plano es la de Lavinia y Felipe pero va apareciendo esta historia de Itzá y Yarince pero sobre todo Itzá es más importante que Yarince Yarince lucha contra los españoles los conquistadores y lo asesinan y Yarince y mejor dicho Itzá aparece como un personaje que es como si fuera un ángel de la guarda o un personaje que está observando la vida de Lavinia y que está encarnada en un árbol en un naranjo en el jardín de Lavinia y que en un momento dado Lavinia al tomar un jugo de ese árbol de naranja pareciera que se llena de fuerza para combatir como si tomara el espíritu de Itzá y esto la lleva a fortalecer su lucha contra el dictador aparentemente esta historia intercalada pareciera ser como una analogía de dos historias de dos amantes que se quieren pero que mueren en la lucha contra el poderoso contra en el caso de Itzá y Yarince contra los conquistadores españoles en el caso de Felipe y Lavinia contra el dictador pero en cambio esta historia también tiene una función que cumplir con la historia de Lavinia y Felipe y es que se va superponiendo un tiempo cíclico que va que representa la tradición colectiva de las mujeres indígenas silenciadas por la historia es como si fuera que Itzá llega a encarnar la figura de Lavinia para perpetuar esa tradición de la lucha de las mujeres por eso el pasaje este de que está en el naranjo que luego ella consume las naranjas y que de alguna manera está Itzá presente observando la vida y fortaleciendo e influyendo en la vida de Lavinia bien entonces hay una una condición teleológica que supone el tiempo cíclico como una fuerza regeneradora y que tiene implicaciones utópicas porque pareciera ser que esa fuerza va ejerciendo un papel de destrucción del poder del poder para el perfeccionamiento de de la humanidad entonces en ese sentido tiene una dimensión utópica bien entonces yo diría que esas tres líneas de análisis me llevan al tema del poder me llevan al tema de la mujer y al tema de la utopía y estos tres núcleos temáticos los vamos a encontrar posteriormente en las otras novelas por ejemplo en Guaslala Memorial del Futuro yo diría que es la novela que más trata el tema de la utopía de todas de las de todas sus novelas en esta novela de Guaslala lo que lo que era el poder del general Vela en la novela la mujer habitada aparece en el poder perverso de los hermanos espada estos son dos hermanos que están ubicados al interior de Faguas ella siempre le llama Faguas a Nicaragua ese país lo crea un país imaginario pero sabemos todos que se refiere a Nicaragua entonces estos hermanos espadas son unos narcotraficantes tienen una droga que se llama filina que es una mezcla de marihuana y cocaína que ellos están comercializando a los países desarrollados también tienen un trasiego de órganos y también secuestran niños es decir algo de los problemas que actualmente conocemos en esta época del mundo del bajo mundo entonces ese poder perverso de los hermanos espada equivale al del poder perverso de la dictadura en la mujer habitada que se encarna principalmente en el general Vela que es el que sufre la conspiración de la misma manera mujeres como Melisandra que es la protagonista de Guaslala y como en Gracia que es otro personaje importante encarnan esa dimensión épica que habíamos visto en la viña y en menor medida en flor en la mujer habitada sin embargo en este caso en este caso el tema de la utopía no aparece ya como una fuerza cíclica teleológica que se va manifestando en el espíritu ditsa sino más bien aparece como un proyecto como un experimento real que ocurrió y que tiene implicaciones legendarias pero que está mencionado en en toda la novela la novela se llama Guaslala que es un lugar el nombre lo recibe porque es un río de aguas doradas pero Guaslala en la novela es un experimento de unos poetas y de una gente que se va a vivir al interior del país para crear una sociedad armónica como una utopía real y entonces empiezan a vivir y a hacer experimentos y a construir su propia tecnología y llega a tener en principio ciertos problemas ciertas desavenencias pero finalmente se estabiliza nada más que llega un momento en que las mujeres curiosamente no pueden dar a luz entonces se tienen que ir fuera de Guaslala para poderse embarazar y entonces esto marca el hecho de que el experimento utópico termina siendo fracasado y entonces queda como un experimento pero queda en la conciencia de la gente sobre todo de las personas que viven en esa región la idea de la existencia de este lugar que queda muy hacia el centro del país entre la selva y que es un lugar en donde se dio la posibilidad de construir una sociedad armónica fundada en el bienestar común entonces ahí aparece ya el tema de la utopía como un tema posible como un tema que puede ser tomado en cuenta como una realidad no como la idea de utopía de algo totalmente irrealizable bien de hecho hay un personaje en gracia es un personaje interesante es una mujer muy alta que le dice la giganta que al final deja una carta le deja una carta a la vinia mejor dicho a Melisandra ya estamos en Guaslala le deja una carta porque ella había participado de ese proyecto y le deja una carta en donde le dice que la capacidad de imaginar lo imposible estriba que en la capacidad de imaginar lo imposible estriba la grandeza la única salvación de nuestra especie le dice ese pensamiento la idea de imaginar lo imposible es un pensamiento muy muy utópico los utópicos siempre se dan a la tarea de imaginar lo imposible de recrear de reinventar mundos que antes no se han pensado a través de de maneras distintas de enfrentarse a la realidad entonces ahí podemos ver ese pensamiento utópico hay que señalar quisiera hablar un poco de esta novela de una manera muy general para que se entienda cuál es este sentido de la utopía en Guazlala y es que la novela esta novela podríamos ubicarla en la serie de novelas que tratan sobre la selva podemos pensar un poco en los pasos perdidos de Carpentier y en otras novelas que tratan sobre un viaje al interior de la selva entonces esta novela trata sobre esta esta joven que se ha convertido en hacendada que vive a las orillas de un río el río San Juan y que está esperando la llegada de unos extranjeros estos extranjeros llegan y se enamora de uno de ellos bueno este extranjero le propone que sea guía del cual ella se enamora posteriormente y establecen una relación de pareja también aparece hay un personaje muy querido por Yoconda Belli que es el abuelo este personaje ella dice la autobiografía que lo que lo lo hizo pensando en José Coronel Urtecho el poeta este poeta reconocido que yo mencioné la vez pasada entonces es un poco un retrato de José Coronel Urtecho y se decide ella a emprender ese viaje porque sus padres habían se habían quedado en Guaslala sus padres su padre y su madre vivían en Guaslala y habían perdido el contacto entonces ella había crecido con el abuelo y decide ir a buscar a sus padres a Guaslala a este lugar utópico entonces toda la historia que se cuenta gira en torno a ese viaje y a la llegada a una ciudad que está en medio del camino que se llama Sineria que es una ciudad en donde se disputan dos poderes un poder que es el poder empático el poder de regeneración de la sociedad que está encarnado en Ingracia es una sociedad que gira en torno a la basura al reciclaje de la basura todo lo que existe en esa ciudad esto es algo muy interesante gira en torno a la construcción a la basura hay un hotel que tiene de esos platos grandes para captar las señales de satélite y muchas casas tienen están construidas con elementos que vienen de la basura entonces ellos lo que hacen utilizar la basura sacar lo que se desecha y utilizar lo que es válido para construir su ciudad y también ganan dinero con la basura entonces en Gracia tiene un compromiso social con la gente a través de ese gran negocio pero está la amenaza de los espadas que son estos narcotraficantes esta gente que trafican con órganos y que son son un problema porque no quieren que ellos lleguen a Guazlala porque tienen que pasar por una región que está controlada por ellos y que es una ciudad que en donde se cultiva la filina esta droga entonces esa es la historia a grandes rasgos de Guazlala muy bien bien bueno vamos entonces a hablar ahora de una novela que ha gustado mucho y que recibió el premio 6 Barral en el año 2000 esta novela es El infinito en la palma de la mano es importante mencionar que si recibió el premio 6 Barral esto es una gran distinción para Yoconda Belli porque es un es un premio muy preciado en el ámbito literario entonces ella fue acreedora ese premio y podríamos hablar en términos generales del tema de esta novela esta novela lo que hace es contar la historia de la transgresión de Adán y Eva en el paraíso terrenal cuentan la transgresión y cómo se va dando la descendencia de estos personajes los conflictos o los problemas que tienen cómo se da la descendencia cuando nacen Adán y Eva cuando nace mejor dicho Caín y Abel y luego nacen también dos mujeres y surge la descendencia de de ellos entonces es una historia sobre el paraíso terrenal bien yo quisiera para entrar un poco de lleno en estas tres vertientes del poder de la mujer y de la utopía en esta novela quisiera que le que pasemos a leer un pasaje de esta novela que nos va a servir para entender mejor cómo está tratado el tema de la transgresión de Adán y Eva en el paraíso bien sí vamos entonces a ver el ese pasaje en la página en la página 27 del libro hay que voltearlo muy bien gracias es este lado muy bien voy a leer este pasaje en el que la serpiente la serpiente está conversando con Eva y le dice le dice de Dios o de Eloquim que es el símbolo de Dios le dice él prefiere que ustedes sean tranquilos y pasivos como el gato y el perro el saber causa inquietud inconformidad uno cesa de aceptar las cosas como son y trata de cambiarlas mira lo que él mismo hizo en siete jornadas sacó del caos cuanto ves concibió la tierra y la creó los cielos el agua las plantas los animales al final los hizo a ustedes el hombre y la mujer hoy está descansando después se aburrirá no sabrá qué hacer y de nuevo seré yo quien tendrá que apaciguarlo así ha sido desde la eternidad constelación tras constelación las crea y luego las olvida interesante la imagen que nos da de Eloquim que es el símbolo de Dios aquí en la página siguiente también continúa la conversación a todo esto Adán está escuchando se ha acercado y llega a ver a Eva con la serpiente conversando y se pone a escuchar la conversación y dice lo siguiente le dice Eva así así que tú piensas que es así de sencillo muerdo la fruta de este árbol y sabré cuánto quiero saber recuerden que es el árbol de la vida el árbol del conocimiento de la ciencia y le dice él y morirás y le contesta a ella no sé qué es eso no me preocupa eres demasiado joven para que te preocupe le contesta la serpiente y tú cómo es que sabes todo esto me pregunta Eva existo desde mucho antes que tú te dije que he visto crear todo esto y tampoco entiendo qué sentido tiene el oquín saca infinitas permutaciones de la nada les da mucha importancia tú no lo encuentro un ejercicio fútil no desprovisto de arrogancia piensas que somos un capricho de ese el oquín que nombras no lo sé la verdad a veces me lo parece qué sentido tendrá la existencia de ustedes para qué los creo se terminarán aburriendo en este jardín Adán piensa que labraremos la tierra cuidaremos las plantas y los animales le dice Eva y le contesta la serpiente que hay que cuidar que hay que labrar todo está hecho todo funciona a la perfección suprimió un bostezo sin embargo Adán y tú a diferencia de todas las criaturas del universo poseen la libertad de decidir lo que quieren son libres de comer o no comer de este árbol el oquín sabe que la historia sólo comenzará cuando usen esa libertad pero ya ves tiene miedo de que la usen teme que su creación termine pareciéndosele demasiado preferiría contemplar eternamente el reflejo de su inocencia por eso les prohíbe que coman del árbol y decidan ser libres quizás la libertad no sea para ustedes ya ves la sola idea te paraliza se diría que deseas que muerda esa fruta se diría que deseas que muerda esa fruta no sólo envidio que tengas la opción de escoger si comen de la fruta tú y Adán serán libres como el oquín ¿qué escogerías tú? ¿el saber o la eternidad? soy serpiente te dije te dije que no tengo la opción de escoger Eva miró el árbol ¿qué cambiaría si ella se atrevía a morder sus frutos? ¿por qué creerle a la serpiente? no se atrevió a hacer la prueba sin embargo no se atrevió a hacer la prueba sin embargo miró sus manos movió sus largos dedos uno y otro y otro volveré dijo bueno después de esto lo que sucede es lo que todos ustedes saben sobre la historia del paraíso terrenal del jardín del Edén que ella decide comer la fruta Adán se sentía muy renuente a participar de esa decisión pero se había arrastrado por ella y entonces cambia todo el panorama porque se enfurece el oquín y la historia empieza a dar un vuelco a lo largo de la novela bien podemos entonces llegar a la conclusión a la luz de este pasaje que acabamos de ver que no existe el pecado original sino más bien el despertar humano a la libertad al conocimiento y a la propia responsabilidad es un acto de hecho es un acto de transgresión es un acto de transgresión contra el oquín incluso se observa el oquín a Dios como una entidad arrogante una entidad que crea para su propia satisfacción como si fuera un acto de arrogancia o un acto de narcisismo crear un universo para ponerle limitaciones por eso es que la serpiente dice que lo ve como algo fútil entonces es interesante como se ve esta imagen de Dios es algo bien muy distinto a lo que por ejemplo el cristianismo suele plantear de manera que las intenciones de loquín son inescrutables pero además como no se puede saber por qué crea y se aburre o por qué prohíbe el acto que llevará a la inconformidad y al cambio incluso se deja entrever como que es que esa prohibición está hecha para que no lo sobrepasen a él para que estén que estén por debajo de su creación que no lo quieran igualar entonces se le ve a esta entidad como un poder autoritario fíjense que como un poder autoritario y al mismo tiempo se ve como un poder que determina también un sistema patriarcal es el padre y hay que seguir al padre entonces aquí en esta imagen de Dios de loquín se ve ese poder autoritario que también es el origen del androcentrismo entonces la imagen de loquín es la imagen del poder de un poder que ha sido transgredido por Adán y Eva ahora ¿cuál es el papel de la serpiente? es interesante porque a la serpiente se le ve como una entidad crítica aunque no necesariamente instigadora más o menos un poco instigadora pero no de una manera total porque la serpiente le dice a Eva que la decisión la tiene que tomar ella ella se lava las manos como Pilato y dice ahí están las dos decisiones o deja las cosas como están o te decides y te comes la fruta del árbol prohibido y entonces las cosas van a ser distintas le pone el dilema este dilema moral entre las manos para que ella decida qué es lo que debe hacer le pone las dos opciones escoger entonces de alguna manera esta serpiente juega el papel de una entidad crítica y en algún sentido de una entidad democrática que pone la realidad tal cual es de manera objetiva y le dice a ella tú puedes escoger qué decides ¿no? de hecho es una entidad que vuelve a aparecer a lo largo es como un parece como una serpiente pero también tiene plumas y hay un fénix que vuelve a aparecer y esta entidad aparece a lo largo de toda la trama de la novela entonces podemos decir que que el dilema moral ante el que se encuentra Eva y al que arrastra Adán es escoger entre lo indiferenciado de la naturaleza o la diferenciación del humano del resto de la naturaleza o de la creación entre la perfección y la imperfección y entre la eternidad y la historia ¿no? entonces Adán y Eva vivían en la eternidad no tenían ni siquiera conciencia de la muerte es un mundo perfecto creado por Dios una creación invulnerable creada por Dios en cambio ellos al tomar esta decisión entran en la historia ¿por qué? porque entonces se ven ante la necesidad también tienen la libertad tienen el conocimiento pero tienen que luchar por la existencia ¿no? entonces este es el origen de la historia bien entonces podemos decir que al igual que sucede en otras novelas en este caso Eva es el agente de cambio para salir del estado primigenio del jardín del Edén el estado de perfección que va de la perfección a la imperfección y del surgimiento de la historia entonces ella es la que da la que da el giro al tomar esa decisión y arrastrar a Adán Adán se nos presenta en esta novela como un hombre humilde un hombre que que dice no pero tenemos que seguir los preceptos lo que nos ha dicho de loquín ¿no? esto se puede entender como el agradecimiento porque fue el primero que fue creado entonces ese es el papel que juega Adán un hombre humilde un hombre bonachón pero que luego al final tiene que asumir las consecuencias en un momento dado quiere dar marcha atrás y que loquín los perdone pero ya no hay vuelta atrás ya la historia el surgimiento de la historia fue se puso en marcha ¿no? muy bien el tema de la utopía en esta novela está implicado de una manera un poco tangencial es verdad que muchas veces cuando se habla de la utopía se habla de la idea del paraíso de una nostalgia del paraíso la idea la conciencia que tenemos nosotros de un mundo armónico en donde haya justicia libertad donde se viva en un bienestar común si tiene un parangón es es el paraíso ¿no? ese paraíso perdido ese lugar original de donde procedemos aunque sea míticamente hablando y se ve implicado por el hecho de que al haber comido la fruta prohibida el árbol de la vida entonces empieza una historia de necesidad en la que aparece la historia el dolor la crisis y podemos también entender que la utopía de la civilización la que hemos creado los hombres en la historia es el producto de la necesidad y la crisis lo podemos entonces podemos hablar de la utopía como una deducción que podemos extraer de la idea de la novela ¿no? de la trama ¿no? esa esperanza de forjar un mundo mejor de luchar por la felicidad la búsqueda de la felicidad es producto de ese de ese paraíso que perdimos de ese vacío que tenemos de ese paraíso y que nos hace ir adelante para tratar de alcanzar de algún modo una sociedad equilibrada armónica ¿no? siempre me acuerdo de una frase que a mí me gusta mucho el de la de Jean Servier de la utopía que la utopía no hace sino colmar el vacío entre un paraíso perdido y una tierra prometida es decir la utopía siempre es la tierra prometida de alcanzar un estadio más alto de humanidad un estadio fundado en una convivencia ética y olvidar y olvidar esas esas sociedades en donde se han perdido todos los todo el sentido de una convivencia ética y de esa manera de alguna manera se honra o se logra rescatar ese vacío del paraíso original ¿no? Muy bien bien es interesante otro aspecto que me gustaría mencionar es que es interesante que Belli cree en la utopía pero dentro de la imperfección ¿no? no la utopía por la perfección a Belli le interesa más la utopía que se da en la lucha social por crear una sociedad mejor y esto lo vemos en la decisión que que toma Eva ¿no? de preferir el conocimiento de preferir la libertad y salir adelante en la historia a un mundo cerrado de eternidad pero en donde todo es indiferenciado ¿no? entonces la decisión de Eva va más hacia esa decisión de vivir la utopía como una lucha interior o una lucha social dentro de una sociedad imperfecta esto lo vemos sobre todo en la novela en la novela Guaslala en la que Melisandra después de haber estado en Guaslala finalmente llega se decide a volver a Cineria que es la ciudad en donde ha habido toda una serie de situaciones dolorosas de explotación de amenaza por la intervención de los espadas bien entonces de una manera u otra estos núcleos temáticos que había esbozado al principio el tema del poder el tema de la mujer como agente de cambio y el tema de la utopía aparece también en el infinito en la palma de la mano bien voy ahora a hablar de la última novela que quisiera considerar en esta tarde que es El País de las Mujeres esta novela es muy interesante porque lo que hace es extrapolar una experiencia que vivió Yoconda Belli con un grupo de mujeres en los años 80 cuando ella estaba en Nicaragua estas mujeres que habían participado de una manera u otra en la revolución sandinista se reunían para hablar para proponer medidas hacia una mayor libertad de las mujeres hacia defender los derechos de las mujeres ellas se proponían llevar a cabo estrategias para que las mujeres tuvieran mayores derechos en la sociedad y se reunían e inclusive le pusieron ese nombre que puede resultar gracioso hasta cómico de la novela es el partido de la izquierda erótica entonces ella 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 le había puesto ese le habían puesto ese nombre a ese grupo la izquierda erótica se referían al grupo de esa manera el partido de la izquierda erótica bien entonces en esta novela lo que se cuenta lo que se cuenta es que han llegado al poder las mujeres comandadas por una mujer que se llama Viviana Sansón el nombre ya es un caractónimo porque nos da una idea de fortaleza Viviana Sansón que era la que tenía el mejor perfil la ponen como una candidata a la presidencia y a todo esto hay algo que es un poquito chistoso que ha habido el estallido de un volcán que tiene unos gases que ha debilitado las testosteronas de los hombres y los hombres están así medio mareados medio no se están medio confundidos y a todo esto las propuestas del partido de la izquierda erótica llegan las propuestas llegan a ser tan interesantes que logran ganar las elecciones y llegan al poder pero cuando ya ponen en marcha una serie de medidas en una ocasión ella está en un meeting una manifestación y un hombre viene y le dispara y en el disparo ella queda en coma la llevan al hospital y queda en coma y en el momento en que está en coma empieza a darse otro nivel de la narración o de la trama que es una serie de experiencias que ella empieza a tener en el estado de coma es como esa idea que mucha gente ha planteado de que hay de que hay un estadio entre la vida y la muerte en que las personas viven una serie de experiencias algunas personas ven un túnel otras ven a alguien que los viene a los viene a reconocer o los viene a dirigir hay muchas experiencias que hay personas que han tenido en ese estado en ese limbo que constituye la coma entonces Viviana Viviana Sansón empieza a vivir una serie de experiencias pero la experiencia que ella tiene es que se va encontrando con una serie de objetos perdidos como unas gafas de sol una taza una toalla y a partir de cada uno de esos objetos que se va encontrando esto va dando pie a que empiece a recordar yendo como en una como en una retrospección situaciones que ella vivió a lo largo de su vida ella había sido periodista y por ejemplo una de las experiencias importantes que tiene mucho que ver con la historia es que hizo un reportaje sobre un magistrado Jiménez que tenía en su casa unos pingüinos entonces ella una 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 empleada doméstica que había visto esto le cuenta de este de este hallazgo de una persona que tenía unos pingüinos en pleno trópico en su casa los tenía como refrigerados y los pingüinos vivían ahí y luego viene otra chica que se llama Patricia y le cuenta que este magistrado Jiménez también llevaba mujeres secuestraban a las mujeres tenían experiencias sexuales con ellas y y era un tráfico de mujeres entonces ahí aparece el tema del tráfico de mujeres entonces esto ella como periodista lo saca a relucir en el periódico y el magistrado Jiménez se convierte en enemigo de ella de hecho el atentado que ella sufre cuando está dando el 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 discurso lo había lo había proyectado lo había planificado el magistrado Jiménez con un gatillero que fue el que hizo que fue el autor material de los hechos entonces el magistrado Jiménez había sido el el autor intelectual de ese atentado contra Viviana Sansón entonces esa es la historia finalmente ella sale de la coma y todo el mundo toda la población que está pendiente de lo que ha pasado porque al principio creían que iba a morir o que estaba muerta todo el mundo se alegra los que están de acuerdo con su gestión y al final ella no quiere seguir ante el poder pero la convencen de que continúe y así termina la historia de que ella se decide a continuar como presidenta del país de Faguas entonces esa es la historia del país de las mujeres ahora bien algo que vale la pena llamar la atención es que aquí podemos hablar de una utopía feminista de un feminismo de una lucha utópica de un proyecto utópico que está incitado por el pensamiento feminista porque el grupo de personajes que están alrededor de Viviana Sansón Eva Salvatierra y otras todas todas ellas son parte de un equipo de trabajo y son las que ocupan el gabinete ¿no? fíjense que esta novela empieza un poco entre bromas y veras pero toma un curso de una seriedad una seriedad abierta pero no se puede decir que es una novela estrictamente humorística hay algunos elementos humorísticos pero predomina más una visión seria pero una seriedad abierta que es la que motiva la reflexión de Belli bien entonces a ver entonces bueno aquellos tres criterios que habíamos señalado aquí aquellos núcleos temáticos que habíamos visto en las otras novelas también vuelven a repetirse en esta novela esos núcleos son el tema del poder el tema de la mujer la mujer como como una gestora de transformaciones sociales la mujer con una dimensión épica y el tema de la utopía ¿no? vuelven a aparecer aquí en la novela el tema el tema de la mujer se ve en el hecho de que Viviana Sansón constituye un gabinete de puras mujeres al principio de su gobierno ella tenía algunos secretarios que eran hombres pero la razón por la que cambia a los secretarios es porque hay cuando quiere tomar ciertas decisiones los hombres a veces entorpecen ese proceso no hay una comprensión de las decisiones que ella toma y entonces ella decide cambiar a los hombres por mujeres ¿no? mujeres que estén a tono con las decisiones que ella desde su perspectiva femenina quiere implantar también también es importante mencionar que en esta novela muchas de las decisiones institucionales que se toman toman en cuenta las necesidades los problemas y las preocupaciones de las mujeres cosas que tienen que ver por ejemplo con los niños en las guarderías entonces muchas de las legislaciones y muchas de las medidas que se toman en el gobierno de Viviana Sansón están dirigidas a privilegiar las preocupaciones femeninas ahora bien el aspecto utópico este aspecto utópico también tiene un aspecto hasta cierto punto negativo o un aspecto que crea cierta inconformidad en la sociedad y que da un poco pie a que empiece a cuestionarse la gestión de Viviana Sansón por ejemplo hay dos decisiones que ella toma que son muy criticadas una de ellas es la decisión de poner solo hombres en los gabinetes en el gabinete mejor dicho el hecho de poner solo hombres esto es algo que llega a crear ciertas fricciones y también hay una decisión que llega a ser muy criticada que es que ella en días de fiesta pone a los violadores de mujeres en unas jaulas en sitios públicos con una V en la frente para que todo el mundo vea que son violadores entonces esto empieza a ser cuestionado como una medida que afecta a la dignidad de la persona entonces se le ve como algo que es un exceso de mandato entonces este elemento esta medida extremista llega a ser un elemento de cuestionamiento bien entonces en todo esto surge surge desde el poder del trasfondo del poder esta imagen nefasta que es la del magistrado Jiménez que es el que planifica el asesinato de Viviana Sansón a través de un gatillero que va y le dispara contrapuesta a esta imagen hay un personaje que es bastante humorístico que es el de José de la Aritmética es humorístico porque su madre le quería poner el nombre de José de Arimatea como el padre de Cristo pero en el registro en el registro de de nacimientos le pusieron la persona no sabía escribir mucho y le puso José de la Aritmética y se quedó como José de la Aritmética y este es un vendedor de raspados que anda por la calle y se entera de todo y logra enterarse de quien de quien había sido la persona que había asesinado tratado de asesinar a Viviana Sansón y por ahí hacen una investigación y logran detectar detectar quien había sido el que había estado detrás de esta conspiración en otras palabras el poder aquí se ve como el poder un poder masculino que intenta intenta desrocar el poder establecido por Viviana Sansón y las mujeres del partido de la izquierda erótica y está el poder con sus excesos con sus equivocaciones del partido de Viviana Sansón entonces hay esas dos imágenes del poder el poder en manos de las mujeres y el poder de los hombres que en la novela aparece de trasfondo porque ya no tienen el poder real y por lo tanto se da esta situación del intento de conspiración entonces ahí podemos ver los tres elementos podemos ver por un lado el elemento de la utopía feminista de tratar de crear una sociedad más justa a la luz de los valores de la mujer de la empatía de muchos valores que la mujer ha prohijado está el tema del poder el poder de este hombre por ejemplo Jiménez que es el equivalente a los espadas que es el equivalente al general Vela en las otras novelas y el tema de la mujer de la mujer como gestora de un cambio en este caso Viviana Sansón y las mujeres del partido de la izquierda erótica son las que promueven un cambio para una sociedad más justa entonces como podemos ver entonces estos tres temas la mujer como dimensión épica la utopía como un elemento que está presente como forma de contrastar el poder y el poder aparece también en esta novela bueno voy a llegar entonces a unas conclusiones sobre sobre estas novelas y luego voy a abrir esto a una sesión de preguntas para concluir la sesión de esta tarde las las conclusiones en las que puedo llegar sobre la la novela de de Yoconda Belli son las siguientes las coordenadas temáticas en las que Yoconda Belli le gusta manejarse como novelista giran en torno al poder sobre todo al poder masculino a la reivindicación de la mujer y a los proyectos utópicos prácticos o constructivos de manera general podemos decir que esos son los temas o las coordenadas temáticas de estas novelas en segundo término en las novelas de Yoconda Belli las mujeres son siempre las protagonistas y la imagen preferente de sus representaciones son la de una mujer plenamente constituida es decir la mujer desenvuelta y segura segura de sí que a pesar de las adversidades sigue adelante con tenacidad y entrega de ahí la dimensión épica a la que no se le opone la inclusión de manifestaciones sentimentales femeninas y tampoco se le opone la empatía es decir este elemento épico no se opone a que las mujeres sean también empáticas que sean mujeres que se enamoran que tengan ese lado sentimental ¿no? entonces se da esas dos caras de la mujer ¿no? pero predomina esta imagen esta imagen de la mujer decidida la mujer con criterio la mujer que se propone llegar hasta el objetivo que se ha trazado la tercera conclusión a la que llego es que al igual que sucede con los narradores del post-boom Belli en sus novelas maneja técnicas narrativas innovadoras aunque técnicas ya exploradas por los narradores del boom entre estas técnicas tenemos el contrapunto de dos estructuras cronológicas por ejemplo en la mujer habitada la inclusión de los géneros intercalados y el manejo ficcionado del mito son algunas técnicas que ya ya las habían trabajado los escritores del boom incluso escritores anteriores habían trabajado eso y también podemos decir que los escritores del boom lo que hicieron fue procesar algunas técnicas que ya venían de otros escritores por ejemplo de los años 20 como por ejemplo Faulkner Virginia Woolf Kafka etc. y la tengo dos conclusiones más la cuarta conclusión es que la novela de Yoconda Belli si bien mantiene ciertas continuidades cuyo eje es su compromiso por Nicaragua y también su compromiso por la liberación de la mujer y del hombre puede también entenderse que en medio de esas continuidades hay una experimentación constante con la novela pues cada una de estas novelas es muy distinta a las otras por ejemplo La mujer habitada podemos decir que es una novela del dictador Guaslala Memoria del futuro está más bien en la tónica de la novela de la selva El pergamino de la seducción que es una novela que no analizamos aquí es una novela histórica es una novela sobre Juana la loca y El infinito en la palma de la mano podemos decir que es una novela lírica en donde predominan las emociones la podemos clasificar de esa manera entonces ella está continuamente trabajando novelas muy diferenciadas muy variadas entre sí aunque mantiene también una continuidad temática otro rasgo también que podemos mencionar en las novelas de de Belly es que ella mantiene ella presenta a personajes de origen humilde y casi siempre se ve un respeto hacia estos personajes humildes por ejemplo estos personajes que representan el pueblo el pueblo llano como por ejemplo en Guaslala el personaje un poco de engracia pero también el personaje este que vende que trae unos periquitos y cuando hay feria hace que la gente tome un un librito donde aparece una profecía o una enseñanza este personaje que llega a adquirir una importancia una gran importancia en la historia de Guaslala es un personaje de origen popular también y también el personaje de José de la aritmética es un personaje popular el personaje que vende raspados en la calle entonces estos personajes humildes del pueblo llano aparecen reivindicados en la obra porque son personajes que se oponen a las perversiones del poder entonces esa es otra vena dentro de la narrativa de ella la importancia que tiene el hombre de la calle el hombre humilde lo cual habla mucho de su congruencia dentro del pensamiento sandinista revolucionario pensamiento de izquierda entonces esas serían las cinco conclusiones a las que yo llego sobre la novela de Gioconda Belli seguramente habría otras más lo dejo como una tarea para que ustedes luego reflexionen al respecto muchas gracias y bueno quisiera abrir a esto a una una sesión de preguntas Eduardo dos dos preguntas una es de Maricruz Castro otra más de Toluca y otra es mía primero voy a leerla de Maricruz dice Eduardo ha referenciado en distintas ocasiones la autobiografía de Gioconda Belli sin embargo esta no es tal son sus memorias memorias de amor y guerra en todo caso tanto las autobiografías como las memorias son autoficciones realidades ficcionalizadas desde esta perspectiva la pregunta es ¿cómo entender el realismo entre comillas de la mujer habitada? ¿qué valor tiene para el estatuto literario que esta novela que aluda a hechos que sí acaecieron en Nicaragua y sobre todo ¿le confiere algún valor que otras de esas situaciones hayan sido vividas por la propia autora? bueno cierto que yo he tomado todos esos datos históricos que aparecen en la autobiografía porque creo que que ella conoció muy a fondo lo que estaba pasando y creo que son datos en los que ella como en sus memorias debe ser muy responsable no puede comentar hechos históricos erróneos de todas maneras si no fueran exactos los datos que da sobre la historia de Nicaragua si es cierto que situaciones como las que ella presenta por ejemplo al principio hay una en la novela hay un tiroteo y matan algunos estudiantes estas son situaciones que ocurrieron antes de que cayera la dictadura somocista entonces independientemente de que hayan sido acontecimientos estrictamente reales como ella los recuerda si es cierto que abona mucho sentido de realidad en el marco de la historia de Nicaragua pude haber podría dejarse de lado el elemento autobiográfico que ella pone en sus memorias pero si es un hecho de que situaciones como estas ocurrieron en Nicaragua y eso es lo que le da un sentido de realismo a la novela ella le llama a Nicaragua a Nicaragua Faguas no le llama Nicaragua este es el nombre que le da simbólico pero muchos de los acontecimientos ella los conoció en su en su experiencia de vida durante esos años en que en que había una gran crisis en Nicaragua y que era necesario la caída de este régimen opresor entonces yo sé que hay que tomar con pinzas lo que dicen los escritores uno no se puede uno no se puede apoyar totalmente sin embargo pienso que en este caso de las referencias históricas creo que sí hay hay cierta importancia que se le dé al aspecto lo que valdría la pena hacer es buscar más información profundizar mucho más sobre estos acontecimientos históricos para poder encontrar más elementos que aparecen en común con esta novela o desechar algunos otros no sé creo que había otra pregunta más porque eran dos preguntas ¿no? si la otra vez si podías hablar un poco más de esta relación en relación al poder de un me parece percibir un poder ligado a la destrucción y a la muerte ¿no? como el del poder de los dictadores y un poder que le podíamos llamar vital o hasta erótico que está dado en esa fuerza de las mujeres es decir como un poder de vida me parece que por ejemplo en el caso del infinito en la palma de la mano cuando comienza la historia comienza a través de un acto erótico ¿no? que hace que que se unan Adán y Eva y que a partir de ahí comienza la historia que se va a contraponer a un poder que es eterno pero en el cual parece no haber un principio de vida es decir esta relación entre vida y muerte y que hace que ciertas formas de muerte se tengan que asumir como la muerte de la protagonista de la mujer habitada para que continúe la vida o que Adán y Eva tengan que aceptar su mortalidad para que pueda triunfar el sentido de vida en la historia es decir creo percibir en relación al poder que hay un poder estático ligado al totalitarismo y a la muerte y un poder vital ligado al erotismo y a la fuerza de la vida bueno esa pregunta tuya me da me da muchas gracias porque creo que lo has explicado tan bien que que no merece una explicación ulterior pero bueno de todas maneras estoy de acuerdo contigo aquí hay una hay un motor vital que es la fuerza que mueve a los personajes hacia hacia construir una sociedad más justa por ejemplo en el caso del infinito en la palma de la mano es la comprensión de la necesidad de la mortalidad de lo que nos hace imperfectos porque en el momento en que en que se encuentran físicamente que tienen el acto erótico Adán y Eva empiezan además de sentir el placer y encontrar sus cuerpos empiezan a diferenciar a establecer una diferencia entre esa visión idílica indiferenciada que tenían de la naturaleza y la visión del otro empieza a surgir una división de todo de toda la realidad de toda la naturaleza creo que tienes toda la razón creo que que sí aquí Eros se ve como una fuerza propulsora del cambio en un sentido total mientras está esa otra forma que es la negación de la vida que es el poder el poder que está fundado en el egoísmo en la destrucción en la explotación y se da y se da a lo largo de su reflexión sobre el poder no sé si se me quede algo pero pienso que tú lo has explicado muy bien y estoy totalmente de acuerdo con eso a ver otras preguntas estoy bien si yo tengo una pregunta respecto a la utopía tanto en el en el infinito en la palma de la mano como en huaslala hay una ruptura con la utopía por diferentes razones en un caso por necesidad por la infertilidad de la vida utópica y en el otro por una necesidad de transgresión lo que me queda poco claro es entonces cuál es el aspecto utópico al que aspira porque si pensamos en una utopía imperfecta una utopía que es infértil o que no permite digamos la manutención del orden tanto por por un lado por una cuestión de fertilidad física y en el otro por fertilidad intelectual entonces de qué manera plantearíamos esta utopía imperfecta me parece que es un poco me choca un poco la idea de utopía y de imperfección entonces creo que a partir de ahí es que estoy planteando la pregunta ¿cuál sería entonces la manera en que cuando Abeli se acerca a la idea de utopía bien yo sí muy bien yo estoy haciendo una un poco una interpretación una interpretación mía de hecho yo pienso que de todas estas novelas en donde menos aparece el tema de la utopía es en el el infinito en la palma de la mano estoy haciendo una deducción un poquito le estoy cargando los dados lo reconozco ahora toda utopía toda utopía o todo intento de transformación de una sociedad que es el espíritu utópico parte de una crisis una crisis contra un contra un orden ideologizado un orden fundado en el poder en un poder que es asimétrico que mantiene unas condiciones de vida que no son soportables en el momento en que hay crisis de las necesidades de la justicia siempre puede surgir el sueño la esperanza de poder transformar la realidad entonces en la utopía se puede ver como una crítica ideológica de la ideología si se entiende la crítica ideológica el punto en que se empieza a cuestionar todo un orden establecido y que mantiene una ideología de poder pero verdaderamente también hay que entender que toda utopía siempre es como un imaginario un imaginario hasta cierto punto la utopía siempre es una ficción porque es muy difícil todavía no ha habido que yo sepa la idea de que se ha establecido una utopía que haya permanecido que haya permanecido a lo largo de mucho tiempo yo recuerdo hace un tiempo atrás cuando tuvimos un congreso de la utopía aquí en el campus Monterrey que estuvo con nosotros Ernesto Cardenal y leyó un poema maravilloso sobre sobre la utopía que establecieron que estableció Sagún en la utopía que estableció en en Michoacán que duró mucho tiempo pero generalmente las utopías son imperfectas se cometen errores y no duran mucho tiempo pero si es importante creer en ella con el propósito de transformar la realidad no sé si contesto tu pregunta entonces creo que ya estamos encima el tiempo está encima me las puedes pasar y yo las contesto por correo electrónico buenas tardes entonces me ha dado mucho gusto estar con ustedes gracias gracias Gracias.